Y muy bueno, yo me voy pa' la loma aunque nací en el llano Pero a mí no me importa, a mí que trabajo Pa' que tú veas, mira, que lo mío es un relajo Que lo mío es un relajo Lo mío es un relajo Lo mío es gozadera Que yo me tiro con cualquiera Y que lo dejo por el casa Y que te cojan la cama Pobrecito Soy guajiro y carretero En el campo vivo viven Soy guajiro y carretero En el campo vivo viven Y es que el campo es el enem La signo del mundo entero A caballo vamos pa'l monte 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 Y la tía La tía era Siempre La cubana A caballo de mi vida Tú te informó de mi cuero y ya está Porque tú me hiciste en Santiago Tierra, tierra que tiene mucha caliente Mucha mano, mucha mano Y por eso me da cuenta la embajadora Que se pone como ella sola Gozando Y guarachando Esta niña, esta niña está de lado Esta niña está caminando Oye Gloria, mira Yo no sé cantar Pero me voy a improvisar Pa' que tú veas Mira niña Yo te traigo cosas Cosas, cosas No soy sinvergüenza Soy un poco tímida Pero me tomo una fría Bien buena Oye Quitoquina No te pongas Que es la buena Que yo me voy a gozar Con Alejandro Y yo lo llevo de lado Amarrao y sudando Pa' que abrenda Que es un aborí Helao Oxidado Desgastado Pero toca con Manana y corazón Pa' que tú veas papi Es que tú estás Tú no trabajas más Tú no vas a cantar ¿Qué tú estás haciendo? Mira Chino Vamos a ponerme Déjate de invento Que yo no soy tu mujer Yo soy tu hermana Mira que yo me tiro A la mañana por la calle Que te botaron de la casa Que te botaron de la sábana Y ahora Llora que llora Llora que llora Llora que llora Ay pa' mí Llora que llora Pa' que tú veas Llora que llora Pobrecito Llora que llora Que lo botaron ahí Pero mira todo el foco Llora que llora Ya te tienes solo a ti Llora que llora Llora que llora Llora irá aquí conmigo Llora que llora Llora papi Llora que llora Sufre, chufre, sufre, 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 sufre de agua a agua Soy guajiro y carretero, en el campo vivo bien Soy guajiro y carretero, en el campo vivo bien Y es que el campo es el de más digno del mundo entero A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte Chapea el monte, un libertiano recobre el fruto de su sudor Chapea el monte, un libertiano recobre el fruto de su sudor